Se ve un pesadito, se ve Dale, dale, rosca, dale La orilla Ahí está el sol La carpa Ahí está Richard, viene, viene Ahí está, ahí está Bueno gente, acá estamos viajando ya ¿A dónde estamos viajando Atake? A los Dicres, Junín, vamos a ver ¿Dicres se dice? No Sí, Dicres, después está el río y ahí vamos a empezar A los arroyos, Junín La Laguna Gómez, ahí está La Laguna Gómez Exacto, Laguna Gómez ¿Sueño? Aprobada suerte ¿Sueño? Nada, cero sueño Firma la pesca Ahí está, firma Firma la pesca Esto salió también en el audio ¿Verdad? No ¿Cómo nos acerachamos? Como arroscaba Atake Perdido ¿Llegamos Atake o no? Ya, estamos llegando eh Vamos Estamos buscando la parte profunda Para tener un buen pique El pique el dato El pique el dato Y hay pájaro, así que Hay chimangos Hay chimangos Comiendo pescado, ¿no? Comiendo pescado, ¿no? ¿No puede hacer preliza? ¿Puede grisado? Gente, llegamos acá a Junín A la Laguna Gómez Bueno, a la Laguna Gómez Creo que allá de acá No sé qué será Pero bueno, en Junín Richard, estirando Acá estamos El último día de vacaciones Vamos a rechar A todo el estilo Miren, miren ese corte De una vueltita Una vueltita Miren lo que es ese corte Por Dios Vamos a rechar Bueno, gente Ya tiramos dos cañas Con lombriz Con masa Richard está por tirar una boya Ya Así que bueno Vamos a ver si sacamos algo Seguro que algo va a salir ¿No, Germán? Si, vamos a ver Ahí ya vimos que al frente Se sacaron un moncholo lindo Y bueno Estamos, recién tiramos Estamos en la expectativa Probando la carnada A ver que carnada va a funcionar Calculo que vamos a hacer linda pesca Lindo lugar, ¿no? Lindo lugar Si Nunca había venido yo acá La verdad Es un espectáculo Germán, a ver, a ver Tarucha Mirá que linda tarucha Vamos Germán Era linda ¿Viste? Era linda Mirá Dos kilos Junín no está muerto Ahí está Llegamos a Junín ¡Taque! ¡Ey! ¡Ey! Andá para allá Andá para allá Se va Ahí se va Agarró tarucha con señuelo Mirá No lo dejó filmar rápido ¡Qué pedazo de tarucha! ¡Ey! Ya soy el pescador, papá Vamos De acá tarucha Al frente va a abrir ¡Mirá! Hermosa tarucha Acá la tenemos Vamos Germán ¿Será una carpa? Mira medio raro ¿Un bagre? ¿Un pulmazo? ¿Dónde salió un bagre? ¿Por qué no? ¿Un pulmazo? ¿Un pulmazo? ¿Un pulmazo? ¿Un pulmazo? ¿Un pulmazo? ¿Un pulmazo? ¿Dónde va? Dale, dale, dale Rosca, dale Rosca Pero bueno La orilla ¡Dáme una carpa! Taque, la última le da un pijazo ahí Mira, Taque Decí que nos fuimos y dijiste vos, Taque No ¿Fue? No Se escapó Se fue O no, viene para acá Por ahí viene para acá, eh Dale, dale, dale No, viene para acá Que se te va a escapar Uy, se escapó la puta madre No, no, no La maldición está grabando No, pues no, no, no la carpa ¿Está prendida? Sí, chiquita ahí Creo que sí Escapo A ver ¿Qué? Un padre Una carpa No, una carpa Muerta, vele, mirá Una carpita Una carpita Una carpita Ah, que chiquitita Con lombriz Con lombriz, mirá Con lombriz, mirá ¿Qué es la boca? Carpa Chiquitita, carpita, al agua Supuestamente no Al agua, no? Sí Bueno, ya se le confía Chiquitita, al agua Con lombriz Ahí está grabando Ahí está grabando Acá viene otra gente Pico Bien contra la tierra de aquel lado Con lombriz Estoy despenado Estoy despenado Me agarré bien porque estoy despenado Vamos a tener que tirar con lombriz ¿Una carpita? ¿Copo o Vanesita? Vamos a filmar ¿Copo o Vanesita? 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 ¿Está grabando? Sí, no sé No sé parar de grabar Chiquitita Linda, linda Acá sí, devolución Carpine Ahí está ¿El pelo? Bien, al viento Ahí está, ahí tengo el pelo Tipo telenovela Ahora saco mi producción Al agua Vamos al agua Listo Salió otra Salió otra taruchita amigos Ahí está hermosa Al agua Chiquitita Con la boya Listo Lico una Richard ahí Con una caña de pejerrey Una carpa Mirá Vamos Richard Mirá Mirá está linda No Muy linda carpa ¿Qué te dije? Tirá la línea de pejerrey ahí en el canalcito Y mirá Una carpa en el canalcito Con línea de pejerrey y mojarra Una carpa Línea de pejerrey y mojarra Esa carpa Ahí está Debe tener Sí, dos kilos ¿No? Dos kilos con esto Doscientos Muy linda Ahí se la vi Carpita Línea de pejerrey y mojarra Línea de pejerrey y mojarra Línea de pejerrey y mojarra Por acá Allá trae uno Allá trae uno yo Por acá la boya Allá la boya está esperando otra ahí Listo Vamos Richard La rompió ¿Qué es? ¿Tarucha? ¿Tarucha? Tarucha Bagre Bagre Lagunero ¿Vale lagunero? ¿Vale lagunero? Vamos Richard Estamos full Puro flote Puro flote Una tarucha Parece una tarucha Me mordió la tanza Me empapó todo pero bueno se fue Pegó un salto espectacular Vamos Richard Que linda esta tarucha Vamos Richard Vamos Richard Esta hermosa tarucha Ahí justo se escapó Mirá lo que es esa tarucha Richard Está bueno Vamos Richard Tiene labio El labio comido tiene Quítalo acá El labio como tiene Vamos Richard Vamos Richard La tercera o la segunda? La segunda Y la carpa Los carpitos Hermosa tarucha Esta que no sacó nada No pobre Otra foto más Ahí esta Hermosa tarucha Richard Esta con todo el arroyito este Si Ahí Becho con un pique Se encarnó con mojarra Puede ser un bagre Un bagre Vamos Un moncholito Lindo moncholito lindo Vamos Ahí esta Becho Con la captura Que grande Becho eh Están empezando a salir Están empezando a salir despacito Ah esta lindo eh Ah esta les sois No, 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 no. Creo que puse pa' filmar. Me parece que sí.